Comienza la música en mi caso Comienzo a pensar en algún motivo A ese motivo le voy siguiendo el paso Hasta que suena una canción en mis oídos Hasta que suena una canción en mis oídos La mayor parte del tiempo nos las pasamos volando De día y de noche soñando sin motor ni alas navegando Comenzamos cualquier operación Cada uno a su tarea y su ración A veces te llueven las ideas y puedes A veces ni te llegan y ni puedes Comienza la música en mi caso Comienzo a pensar en algún motivo A ese motivo le voy siguiendo el paso Hasta que suena una canción en mis oídos Hasta que suena una canción en mis oídos La mayor parte del tiempo nos la pasamos renegando de algo Y no sabemos apenas qué es ese algo Y entonces nos damos cuenta a tiempo Ese algo es la falta de recursos en la mente Así nace una canción y de repente La letra ya la tienes confesionada Y de pronto la música te llega de madrugada Comienza la música en mi caso Comienzo a pensar en algún motivo A ese motivo le voy siguiendo el paso A ese motivo le voy siguiendo el paso Hasta que suena una canción en mis oídos Comienza la música en mi caso Comienzo a pensar en algún motivo A ese motivo le voy siguiendo el paso Hasta que suena una canción en mis oídos A ese motivo le voy siguiendo el paso Hasta que suena una canción en mis oídos